Campeche está viviendo una crisis política inédita en toda su vida, de todos los tiempos. El Estado considerado el lugar más tranquilo del país en donde toman con filosofía las cosas y sus problemas y le dieron y aportaron al léxico mexicano la palabra y la actitud de llevar las cosas campechanamente, hoy han despertado. Con una protesta que inició a cargo de los policías y se volvió una protesta estatal que demanda el cambio, el despido de la Secretaría de Seguridad Pública y que ha escalado en las últimas semanas a pedir la renuncia de la gobernadora del Estado. Pero esto no fue gratuito, hay antecedentes que detonaron este tema. Fíjense nada más, cuando llegó este gobierno el 70% de los funcionarios de Campeche son de fuera, por lo que obviamente pues no conocen Campeche y no conocen a los campechanos. Vienen importados del Distrito Federal del Álvaro Obregón, de donde sacaron a la señora Laida para ir a gobernar el Estado. Se están reflejando los hartazgos de la población campechana. Lo de los policías fue el detonador por la grosería, la injusticia, la pedantería de cómo se las gastan los extraestatales que llegaron con Laida Sanzores. No conocen el Estado y no conocen a la gente. Es fama pública que su trato despótico, su prepotencia, su insultante y cínica ostentación de su poder y su desdén a los propios campechanos es lo que ha ocasionado este malestar en la sociedad. Yo no voy a hablar con ustedes, refiriéndose a los policías, dijo Laida Sanzores hace unos días, que hable con ustedes su mamá, les dijo. Apenas eso fue el martes pasado. Los amenazó con despedirlos masivamente si se sumaban y continuaban con la protesta. ¿En qué nivel o concepto tiene la gobernadora la dignidad de los campechanos y de los policías? Cuando a cambio de dejar la protesta les ofreció motocicletas, boletos para el cine, para ellos y para sus familias, ofreció darles lo que está obligada por ley, vivienda, becas para sus hijos, seguros de vida, atención médica digna, equipamiento adecuado para su función, pago oportuno de sus prestaciones. Esto es un insulto. Apenas Santier los llamó caprichosos, porque la demanda principal sigue siendo la destitución de la Secretaria de Seguridad Pública Fuereña. Claro que para encarar el odio y la molestia de lo que está pasando a cambio de mantener en su cargo a la Secretaria de Seguridad Pública, pues da mucho de qué malpensar. ¿Quién ampara a la señora? ¿Quién es el padrino o la madrina? ¿Tanto pesa, doña Esa, para seguir en el cargo? ¿Y Laida mantenerla como si nada? Porque Campeche lo han querido mantener con la receta que han hecho en todo el país, ofender, dividir, humillar a los adversarios, comprar lo que se pueda comprar, subestimar a la gente y no entender que el pueblo ya cambió y que está harto de las ineficiencias, de los maltratos, de la prepotencia y de los que traen de otros lados a desplazar a los tabasqueños y a robarse impunemente el dinero del pueblo. La primera consecuencia que seguramente deberá pasar en Campeche es que el voto de la gente se encuentra en los candidatos de Morena y su partido. Debe de perder Morena por lo menos la mitad de los cargos en disputa en Campeche. Deberá sufrir el castigo de su grosería y su ofensa. Porque además esto es un buen ejemplo para recordarle a todo el mundo, al país y a los tabasqueños en este caso, que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, que el pueblo sí se cansa de prepotencia, de ineficiencia, de tanta tranza, de que los que están en el gobierno engañan, manipulan las necesidades de la gente y no hacen nada, porque ya estuvo bueno de que los gobiernos de Morena sean como en Campeche. Ojalá que, como dice el dicho, cuando vea las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Mi gente, cuiden su voto y no sigan apoyando a quienes por ambición, por prepotencia están acabando a México. Cuidemos la casa y campechanos, hermanos, ánimo, el tirano caerá al amanecer y volveremos nuevamente a verlos, que a fin de cuentas es el objetivo principal de la vida y del trabajo de todos, que los campechanos puedan vivir felices, en unidad, tranquilos y con sus familias. Les mando a todos un abrazo, le mando un abrazo a Campeche. Soy Manuel Andrade. Hasta la próxima.